Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. La problemática interna en el Instituto Nacional de Formación Profesional ha generado el efecto de la bola de nieve en el que se debate el destino de la entidad y el aporte millonario que brinda el sector empresarial. Las labores académicas continúan suspendidas en el Infop, lo que extiende la alarma entre sus trabajadores técnicos y empleados administrativos inquietos por el panorama opaco con el que abrió el 2019. El Infop fue creado mediante decreto ley 10 del 28 de diciembre de 1972 como institución rectora de las políticas de formación profesional encauzada al desarrollo económico y social del país y de todos los sectores de la economía, proporcionando una opción de formación, capacitación y certificación para enfrentar los retos de la sociedad moderna. Como entidad líder en la formación profesional, pese estándares internacionales de eficacia, eficiencia y calidad que han contribuido al adelanto del país con equidad social, reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. Rectora la información, acreditación y certificación profesional al administrar y ejecutar procesos científicos y tecnológicos que buscan satisfacer necesidades de talento humano que demanda el país. Sin embargo, voces del sector privado cuestionan su funcionamiento debido a que gran parte de su presupuesto se destina a reconocer beneficios amparados en el contrato colectivo de condiciones de trabajo. El 1 de febrero anterior, dirigentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada instaron a sus homólogos del sector a abstenerse de seguir aportando hasta que el gobierno transparente el destino de los fondos y modernice la institución. Queremos llamar la atención al gobierno de la República, enérgica, pero respetuosamente ya que estamos próximos al año lectivo, el cual no iniciará hasta que tengamos un cambio de gobernanza, expresó Juan Carlos Icafi, presidente del COEP. La gobernanza debe ser tripartita, trabajadores, empresa privada y gobierno, para que los tres sectores tengan igual cantidad de miembros en la Junta Directiva, apuntó. El planteamiento empresarial incluye una presidencia rotativa, asignación de plazas por concurso público y méritos para perfilar su despolitización. Roberto Cardona, director del Infob, advirtió que de suspender las aportaciones el empresariado entraría en una situación de ilegalidad. Este año la institución manejará un presupuesto de 1.014 millones de lempiras derivado en su mayoría de aportes del sector privado. No se pueden suprimir los aportes al Infob porque se materializan en base a una legislación similar a las cotizaciones que hacen las empresas al Instituto Hondureño de Seguridad Social y al régimen de aportaciones privadas. Para Antonio Díaz, presidente del sindicato de la entidad, las aportaciones no son una dádiva, sino que producto de la ley que obliga a los empresarios con un capital en giro aportar el 1%. En 47 años que tiene el Infob, los empresarios han sido parte, pero es poco lo que conocen de la entidad. Pero existen discordias en la posición que mantienen y la realidad interna del Infob. Asimismo, el aporte de los empresarios es deducible del pago del impuesto sobre la renta y al final es el gobierno que sostiene a la entidad porque los fondos de los empresarios se descuentan como un crédito fiscal. Díaz concluyó que para efectuar los cambios que demandan los empresarios habría que reformar la Constitución de la República que establece la obligatoriedad de la formación profesional, además de otras leyes educativas, orgánicas o el reglamento del organismo. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Como decía Samanta y Fernando García, vamos a hablar del tema del Infob. Hoy tengo tres distinguidos invitados. Está don José Luis Baquedano, dirigente obrero. José Luis, bienvenido. Gracias por estar acá. El ministro Carlos Madero, ministro del Trabajo. Carlos, buenos días. Gusto en saludarlo, ministro. Y también está don Roberto Cardona, que es el director del Infob. Buenos días, don Raúl, muchas gracias. Gusto en saludarlo. Antes de entrar al tema, yo les decía que miraba dudas de Juan Carlos Sicafi, presidente del COEP, porque ha hecho cuestionamientos y que el COEP de Juan Carlos ha dicho que ya no iban a pasar dinero al Infob. Inicialmente voy a preguntarle a don Roberto Cardona, que es el director del Infob. ¿Qué es lo que está pasando con la empresa privada y ustedes? Muchísimas gracias, Raúl, por su invitación. Vea, este es un tema que no es nuevo. Entiendo yo que la empresa privada ha tenido desde muchos años atrás el interés de la gobernanza del Infob. Yo tengo año y medio de estar trabajando como director ejecutivo y hemos encontrado siempre esa propuesta de la parte del empresariado hondureño. Ellos han querido presidir lo que es el consejo directivo del Infob, que está compuesto por las centrales sindicales con dos representantes titulares y dos suplentes. Está compuesta por el mismo COEP, por dos representantes titulares y dos suplentes. Y está compuesta por cuatro representantes del sector gobierno. Tenemos cuatro representantes porque en el Infob los suplentes también participan con voz, con voto y se les paga una dieta para cada sesión. Entonces, esto no es nuevo. Recuerde usted que hay un presupuesto de mil millones de lempiras, que es lo que ellos mismos aportan al Infob, que es deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, obviamente hay un interés en la administración. Nosotros durante todo el tiempo que tenemos de estar allí no hemos recibido una propuesta en cuanto a la parte académica, en cuanto a la parte de sistematización. Sí, ellos han sido apoyados por una consultoría del gobierno alemán en donde hemos hablado siempre de la parte administrativa, pero ese creo que es un interés muy genuino que pueda tener la empresa privada. De aquí entonces la importancia de mejorar la calidad del Infob para poder satisfacer las necesidades, no solamente del COEP, sino que el desarrollo del país está en manos de la gente que va a venir a hacer ese desarrollo y que se tiene que formar en el Infob. Ministro, ¿qué piensa usted del Infob? Sí, bueno, mira Raúl, yo creo que este tema del Infob, como lo decía Roberto, es un tema que no es nuevo, es un tema que por varios gobiernos, creo que por años es un tema que ha venido siendo parte de la discusión, si bien es cierto el sector privado yo creo que hace un reclamo que en cierta medida no deja de ser legítimo, que tiene que ver con la formación de la mano de obra. Primero hay que entender por qué existe la institución. La institución en realidad tiene un carácter de formar la clase trabajadora para el empleo. Esto es muy importante porque si no tenemos una institución que saca los trabajadores que el sector privado está demandando, entonces obviamente hay una falencia que hay que corregir. Y cuando decimos esto es que el mundo, como se mueve ahora las competencias laborales, la competencia y la capacidad que tenga una persona de ejecutar una acción en el trabajo, por ejemplo, usted tiene sus camarógrafos y cuál es la competencia, saber manejar esa cámara. Entonces las competencias laborales cambian tan rápido ahora en el mundo del trabajo que más o menos, nos decía la OIT que están cambiando cada dos años y media, cada tres años, significa que una institución que da formación profesional deberá ir adecuándose muy rápidamente a lo que el mercado de trabajo está sacando. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que es importante. Nosotros en la Secretaría del Trabajo hacemos ferias de empleo con mucha regularidad. Cuando miramos, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de la última feria que nosotros tuvimos hace menos de un mes. Nos dan, teníamos una feria en San Pedro Sula con mil plazas de trabajo, ¿verdad? De esas mil plazas de trabajo, más o menos 10 o 12 plazas eran para contadores o peritos mercantiles, ¿verdad? Después una gran cantidad de plazas para algún tema de manufactura. Después teníamos unas plazas especiales para técnicos electricistas, pero en unas máquinas de hilandería y cuando uno pone las plazas y uno está en la feria y llega un montón de gente, para esas 10 o 12 plazas de perito mercantil de las mil o mil 200 personas que pueden haber ido, 250 son para las 10 plazas. Entonces, claro, se satura el mercado porque el mercado de trabajo hondureño, la mano de obra que estamos formando, no se está formando en las competencias que efectivamente requiere el mercado. Entonces, ahí es donde yo creo que el Infob debe efectivamente empezar a mirar cómo el mercado de trabajo está funcionando y dar la mano de obra. Porque si no, lo que pasa es que no tenemos la mano de obra que se necesita. Y bueno, yo creo que en eso ayer tuvimos una reunión muy importante, tripartita, los trabajadores, los empleadores y nosotros, el gobierno, casualmente para analizar tripartitamente cuál debería ser el futuro de la institución, hacia dónde deberíamos de ir. Efectivamente llegamos a un acuerdo de que debería ser un gobierno tripartito y rotatorio entre los sectores. Ya tenemos un ejemplo como el Consejo Económico y Social, que tiene muchos años de existir, donde su presidencia rota todos los años. Unos años la tienen los trabajadores, otros años la tiene el gobierno y otros años la tiene el sector privado. Entonces, ese es un tema que hemos discutido bastante, ¿verdad? Pero sobre todo es la capacidad que tenga la institución de ser flexible en su formación. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que si nosotros hoy tenemos, sale una nueva tecnología porque los sets se hacen por internet, por ejemplo, y ya la formación se hace en otra vía, entonces que tenga el instituto la capacidad de muy rápidamente cambiar, por así decir, la formación que tiene y darlo en pertinencia para el mercado de trabajo. José Luis, ¿y ustedes qué piensan? Bueno, hemos visto el INFOC que es una alternativa para la gente pobre, para esos jóvenes que en este momento no tienen la posibilidad de ir a una universidad. Ahora en la universidad autónoma hay que hacer un examen. Ese joven va una, dos o tres veces y no pasa ese examen, no va a ir a una universidad privada, tiene que buscar alguna alternativa. Y la única alternativa, por eso le llamamos nosotros la universidad de los pobres, es el INFOC. Estamos claros que el INFOC requiere de forma urgente una reingeniería y en esa reingeniería tienen que participar los trabajadores, que es importante la participación de los trabajadores. Yo quiero que no se satanice el tema del contrato colectivo, el tema del sindicato, porque aparentemente como que si fueran los trabajadores los culpables de la crisis del INFOC, y no es cierto. Allí han habido muchos administradores, muchos directores, desgraciadamente no los nombra el sector productivo, sino que los nombran de casa presidencial, y han mandado políticos. Algunos ahora son embajadores, otros están en la Corte Suprema de Justicia, otros están en el Congreso, y ahí hay mucha tela que cortar dentro del INFOC. Hay muchos recursos que se han perdido, y eso no lo vemos, y eso no le podemos quitar el dedo de encima. Hay que investigar a profundidad, haciendo una investigación forense, ¿qué ha pasado con todos esos fondos que se han perdido del INFOC? Nos parece mezquina la posición del sector privado cuando dicen no vamos a cotizar. Es el dinero que realmente tendrían que entrar a las arcas del Estado, que tendrían que servir para educación, para salud, para vivienda, pero en este caso va específicamente para la formación profesional, y es deducible del impuesto sobre la renta, entonces no hay ningún sacrificio en ese sentido. Y aparte de eso, del INFOC sale mucha plata para las cámaras de comercio, y no digamos para CADER. Entonces, hemos visto ahí una intención ahí malsana, como decimos otros bajo de agua, que han querido fortalecer a CADER y debilitar el INFOC, y eso jamás vamos a permitir a los trabajadores, porque decimos... ¿Quién ha querido hacer eso? Es la empresa privada. Ellos quieren fortalecer más CADER, a pesar de que de CADER, CADER cobra por la formación, pero el dinero sale del INFOC. El mismo dinero que dan los empresarios, regresa a ellos y de remate cobran a aquellos trabajadores que van a formarse a CADER. Entonces, ahí lo que necesitamos es ver todo el contexto. Con el sindicato se hizo una propuesta de reformas al INFOC profunda, se han presentado en varios gobiernos y nunca se paró bola, como decimos en algo popular. Yo creo que es tiempo de que sí le demos la importancia que requiere el INFOC. Hay muchas instituciones a nivel de Centroamérica, Latinoamérica, que son muy exitosas. El tema ahora que ya lo que se trató ayer en el CES, me parece que fue importante porque eso ha bajado un poco el gas y la crisis que estaba generando en el INFOC. El tema de manejar una junta directiva. Tenemos como ejemplo, vamos a citar el RAP. En el RAP el gobierno no, no, nunca asume la presidencia. O la tienen los trabajadores o la tienen la empresa privada. Es rotativa también. Los trabajadores asumimos el RAP con un promedio de 13 mil millones de lempiras y lo entregamos casi con 19 mil millones de lempiras. Entonces, si tenemos capacidad de administración y ha sido importante la gestión, el gobierno participa ahí. Y es importante porque tenemos que estar los tres sectores que somos importantes, sector productivo más gobierno, empujando la carreta para ver cómo sacamos estas instituciones. Y el RAP es un buen ejemplo. Y ahora en el INFOC se tomó esa decisión que va a ser así. Va a ser una junta directiva integrada por un presidente, vicepresidente y directores como se ve en el RAP. Y eso creo que puede venir a fortalecer el RAP, a fortalecer esa área formativa. Y hay que analizar también cómo está el personal, porque también ahí se han metido muchos, ha sido refugio de muchos activistas que no tienen ninguna formación en ese campo. Entonces, vemos que hay más gente administrativa que gente que tiene la formación específica para capacitar. No estamos en contra de que la gente tenga un empleo, pues el empleo es un derecho humano, un derecho universal y tampoco se le va a quitar el derecho a la gente que vaya a buscar a una institución la forma de subsistir a través de un empleo. Eso es importante. Entonces, habría que ver qué es lo que queremos hacia el futuro, ver las perspectivas. El RAP, en este momento el INFOC tiene muchos retos, muchos desafíos y vamos hacia adelante. Yo creo que con el concurso de los tres sectores comprometidos, pero viendo de forma clara el panorama, que lo que queremos es una institución al servicio del pueblo hondureño. Con esa reingeniería, lo que decía el ministro, reorientar toda esa formación. Yo creo que ya no debemos de seguir sacando más pintores, más fontaneros, si la tecnología está avanzando. Entonces, tenemos que ir en eso. ¿Cuál es el requerimiento que tiene el mercado laboral en este momento? Y hacia allí había que reorientar también la formación profesional. Ahora ya todo es más tecnológico. Se maneja todo a través de la tecnología, nuevos equipos y ahí es donde se requiere más recursos humanos capacitados en esas áreas, para que pueda hacerle frente a la demanda que existe en este momento de recursos humanos capacitados, formados en esas áreas técnicas que son nuevas en nuestro país. ¿Y cuál es la situación, don Roberto, del INFOP en este momento? Bueno, vea, el INFOP estamos desde hace un año y medio en un proceso de reingeniería. Y yo comparto todo lo que dice el señor Baquedano, en el sentido de que es necesario darle ese giro al INFOP a la parte tecnológica. Pero también el INFOP tiene una situación particular. Nosotros tenemos instructores de hace 30 años, 35 años y esa parte no se ha tocado. Lo que sí también es importante aclarar, que sí ha entrado gente al INFOP a trabajar. No necesariamente son activistas políticos, son gente técnica que son necesarios contratarlos para llenar algunos vacíos que no existían en el INFOP. Uno de esos vacíos es que no había una unidad de emprendimiento e innovación. Otro vacío es lo que muy bien decía el ministro, la necesidad de saber cuáles son esas urgencias o necesidades de la población y cuáles son también los potenciales que hay en las regiones del país para que en ese sentido orientar las baterías de la capacitación y la formación profesional. Para eso se formó un departamento de prospección. No es fácil encontrar personas formadas en prospección. La persona que está ahí me la ha tenido que robar de la universidad autónoma para poder incorporarle este sentido. Ahora bien, esta reingeniería ya tenemos un año y medio de estar en eso y hemos trabajado primero que nada en la reingeniería académica, de los manuales, de la currícula. Segunda reingeniería tiene que ver con la infraestructura y sistemas, porque había mucha situación manual en el INFO. Poca participación tecnológica y poco conocimiento tecnológico en algunos sectores. La otra reingeniería ha tenido que ver con la infraestructura y el ornato. ¿Se ha modernizado el INFO? Se ha modernizado, pero no como es necesario. Y ahora estamos en la reingeniería del tema del talento humano, porque no podemos desconocer y no hay aquí un interés de satanizar esta situación, pero no podemos desconocer que el contrato colectivo consume el 75% del presupuesto del INFO, que son mil millones de lentiras. Estamos hablando de salarios, de beneficios, de prebendas. Pero bajo este contexto también hemos trabajado en la parte académica, en la parte de sistemas, en la parte de ornato. Comparto enormemente la necesidad de hacer una mutación del sistema del INFO hacia la parte tecnológica. Esto nos va a permitir llegar masivamente a todos los rincones del país. Pero hay una situación particular y es que no podemos comparar a mi criterio muy particular el INFO como el RAP en cuanto a su gobernanza. El RAP es una entidad de servicios financieros. El INFO es una institución académica de formación y bajo ese contexto necesita la visión social que tiene el Estado. Eso le permite la gratuidad, eso le permite continuar haciendo el tema de masividad y de prospección. Y bajo esa situación hemos venido trabajando. Estamos listos para hacer un proceso de precalificación de obras licitatorias porque son necesarias. Hay mucha infraestructura del INFO de hace 45 años que no ha sido cambiada y que es necesario renovar. Estamos hablando de techos, estamos hablando de alcantarillados sanitarios, líneas eléctricas. Para estas obras de infraestructura hemos invitado al Tribunal Superior de Cuenta para que nos haga un acompañamiento en todos estos procesos para coincidir con el tema de transparencia que para nosotros es sumamente importante. Y la otra entidad que hemos invitado es el Consejo Nacional Anticorrupción, que también nos acompaña en todos estos procesos precalificatorios y licitatorios que nos permitan garantizar la transparencia de los mismos. Yo puedo hablar por mi gestión, Raúl, don Luis, ministro, en el sentido de que sí tenemos una orientación muy clara. Hace un mes le presenté al Consejo Directivo, le presenté a los entes donantes una programación, una planificación estratégica para los próximos tres años en el INFO. Es decir, ya no solo estamos trabajando, como dicen las disposiciones generales del presupuesto a un año, sino que tenemos una visión de tres años. ¿Por qué tres años? Porque como muy bien decía el ministro, las competencias laborales están cambiando cada dos años y entonces tenemos la oportunidad de ver no solamente el tema de competencias laborales, sino que toda esta planificación estratégica que tenemos en base a una reingeniería que ya empezamos, cómo se va desarrollando en un bienio para poder hacer la certificación y las mejoras en el siguiente año, que son tres años. Don Francisco Ordóñez, buenos días, don Francisco. Sí, muy buenos días. Un saludo, caballeros, ahí en la iglesia del Andrés Borán. Yo llamo porque quiero poner una denuncia. Yo trabajé muchos años en el área de venta. Yo atendía el INFOB. Donde tienen que investigar es el departamento de compras. Es una corrupción. Y les voy a mencionar un nombre de una persona. Se llama un ingeniero, creo que se llama Aguiriano. Él estaba cuando el gobierno de Pepe Lobo hicieron una donación los españoles para el departamento de automotriz manejando la parte de motocicletas. Se perdieron más de un millón 500 mil empiras. Cuando menos acordamos, salieron con buenos vehículos. Y esa es la denuncia que pongo formalmente hoy. Investí en el departamento de compras. Ahí es donde está la peor corrupción del INFOB. La peor corrupción del INFOB. Bien, gracias. Me gustaría, creo que hay un tema que también es importante, que se tiene que valorar, sobre todo en la perspectiva de lo que hay que hacer dentro del INFOB. Yo creo que hay que ver también temas de pertinencia y de costos sobre lo que está pasando adentro. Pero el otro día oía yo a los colegios magisteriales referirse al tema. Y creo que en cierta medida tienen razón. Por ejemplo, nosotros en el INFOB se sacan muchachos que salen para un técnico, por ejemplo, un técnico en electricidad. Pero cuando uno compara los colegios públicos que sacan técnicos en electricidad, que son muy buenos, por ejemplo, yo les ponía ayer el ejemplo del técnico Luis Bográn. El técnico Luis Bográn es un colegio público y saca de los mejores profesionales de la universidad que hay. Entonces les decía, bueno, tenemos que tomar algunas decisiones, si es que los técnicos que tenemos ahorita no convendría mejor sacar los bachilleros técnicos y convertir algunos de esos grandes talleres que están ahí en colegios que puedan sacar un técnico mucho mejor formado. Son cosas de las que nosotros tenemos que hablar. Y estamos hablando que son instituciones públicas. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? El sistema de educación nacional, el sistema público, me está sacando técnicos con bachilleratos, ¿verdad? Y la institución está sacando técnicos que no son bachilleratos, que no tienen bachilleratos. Entonces, tenemos que aparejar el sistema de educación a esto. Y cuando hablábamos ayer, tocábamos el tema también de los técnicos universitarios. Yo comparto plenamente con lo que decía José Luis. ¿Qué pasa con un muchacho que va a la universidad y no pasa el examen? En realidad, nosotros deberíamos estar listos ya con un convenio con la misma universidad autónoma para pedirle que nos financie técnicos universitarios. Porque son muchachos que salieron del sistema de educación media, que son peritos mercantiles o que son bachilleros, pero necesitamos el complemento técnico que ya es un técnico universitario que no es un técnico que está impartiendo el INFOB dentro de su estructura, de sus talleres normales. Entonces, necesitamos efectivamente, yo prefiero decirle a la universidad autónoma, mire, créeme la carrera de técnico universitario en X, Y o Z, y también nosotros se la vamos a financiar. Porque necesitamos que esos muchachos entren a esa etapa. Nosotros ahorita tenemos, por ejemplo, ya hemos ido migrando al mercado. Por ejemplo, usted va a San Pedro Sula, ya va a ver que no solamente están las maquilas de confección, ahora están las hilanderías por un lado, las textileras famosas. Ajá, y usted entra, Raúl, a una textilera y yo le aseguro que no sabe ni cómo entrar ni cómo salir. O sea, el nivel de tecnología que tienen las máquinas, entonces me decía el sector privado, pero es que nosotros necesitamos gente que me controle esas máquinas. Entonces necesitamos migrar a técnicos universitarios. O por ejemplo, el tema de gastronomía, ahorita tenemos, o el tema de marinos, que creo que el INFOB ya lo está trabajando bien, el tema de marinos, estamos ahorita por abrir una gran puerta de oportunidades, porque este nuevo puerto que se está construyendo hoy en Roatán va a traer el doble de turistas acá. Hay que los atender. Y si nosotros nos fijamos, en las Islas de la Bahía no hay un centro de formación grande en turismo. Entonces nosotros tenemos que efectivamente llegar a construir como clúster de formación. Si sabemos que el área de San Pedro Sula es el área industrial, pues tener un área industrial. En Tegucigalpa el mercado laboral no requiere temas industriales, requiere en menor medida. No es que no hay, pero Tegucigalpa es una zona de comercio, es otro tipo de relación económica. Por ejemplo, si uno se va ahora a Occidente, el tema de turismo es básico, porque la zona de Occidente se está desarrollando en turismo y necesitamos entrar a crear centros de formación en turismo. A eso es lo que tenemos que hacer. Y nos pasa a otras cosas, porque también yo creo que hay que analizar las cosas que ocurren. Tenemos centros de formación dentro de la institución que definitivamente o las transformamos o tenemos que ver qué hacemos. Porque, por ejemplo, tenemos centros donde un muchacho cuesta 240 mil empiras al año. Mejor lo hubiéramos mandado a la universidad a becado para salir como técnico, creo que es técnico veterinario, no me acuerdo. Salen técnico agrícola ahí. Entonces, ese tipo de pertinencia yo creo que son las que hay que ver. Y yo creo que ayer llegamos a un buen acuerdo, porque dijimos, bueno, aquí la cuestión es ver el tema de gobernanza por fuera y ver qué cosas internas que tiene la institución tenemos que efectivamente darles un vuelco y poderlas arreglar. Y esta es parte trascendental. Mire, un país que no tiene un sistema de formación profesional para el trabajo, ¿cómo miden los países en América del Sur los institutos de formación? Por su capacidad en el son laboral. ¿Por qué? Porque significa que yo estoy formando a un muchacho y hay algunos que tienen, inclusive, si usted va al Sena de Colombia, el servicio de empleo colombiano está dentro del Sena de Colombia. El servicio de colocación está dentro, ¿por qué? Porque las empresas se pelean esos técnicos que salen de ahí. Si el sector privado no se empieza a pelear esos técnicos o empezar a requerirlos, yo creo que es un mensaje que hay que tomarlo con toda responsabilidad, porque definitivamente por ahí pasa y mucho del proceso productivo y de la reforma educativa pasa casualmente por cómo tenemos una institución de formación profesional. Me dice el rector Marlon Brevé, Unitec ya tiene técnicos universitarios en bilingüe para el call center, instalación de redes, diseño y desarrollo de web, dibujo de obras civiles y construcción de enfermería auxiliar. También me escribe Gilberto Ríos y me dice, buen día Raúl, es una obligación para todos los hondureños defender la educación pública en todos sus niveles, estamos claramente en contra de la privatización del Info, por el contrario, debe potenciarse, es una noble institución. Saludos a sus invitados. ¿Para qué, Dan? Bueno, yo quería aclarar una cosa, cuando yo hice una comparación del RAP, ya estoy claro cuál es el panorama del RAP y del Info. Yo digo en la parte de la conformación de la Junta Directiva. La gobernanza. La gobernanza. Que ahí la presidencia solo la tiene la empresa privada y los trabajadores. El gobierno es parte. Y hay un gerente general. Y es ahí, en esa Junta Directiva, donde se toman las grandes decisiones. Por eso es que ha habido una transformación también ahí en el RAP, que ha sido muy importante y el ministro la conoce, cómo tomamos el RAP, nosotros en un momento determinado, y cómo está ahora. Igual, hemos visto con el Info, yo veo la visión que tiene Cardona, me parece que es importante. Yo nunca he escuchado a un director del Info con una visión clara en ese sentido, porque se han cometido el error de poner gente ahí que no ha tenido la formación profesional. Cuando hablaban de los instructores, que ya tienen 35 años, hay que reorientar esa formación también y las capacidades que tenga en este momento. Porque no es que lo vamos a desechar. Si ya tiene una experiencia ganada, tiene un bagaje en el campo de la formación, una experiencia dada, pues ahora lo que se quiere es, es decir, hay que readecuar esa formación que ellos están dando en ese sentido. Lo que planteábamos en el SENA, en el SENA hay hasta un instituto de investigación. Sí, 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 hay un instituto de investigación. Es importantísimo. Bueno, no vamos a comparar lo que es el SENA. Yo estuve ahí y fuimos a ver esa experiencia y no lo vamos a comparar con Honduras, ni con los fondos que maneja. Maneja en cantidad. Maneja en toda Centroamérica. Maneja en toda Centroamérica. Y todos juntos. En todos los recursos. Yo creo que en este caso, lo del informe que hemos planteado, lo de la reingeniería es importante. La participación de los trabajadores es importante. No satanizar lo del contrato colectivo, porque se ha querido dar a entender de qué es culpa del sindicato, qué es culpa del contrato colectivo. Porque cuando hay crisis en las instituciones, ¿quién paga las cuentas? Las pagan los trabajadores. Ahí tenemos el SENA en crisis, no se ha podido negociar un contrato colectivo. Ahí tenemos el INE en crisis, no se ha podido negociar un contrato colectivo. La atrocidad del Seguro Social, no se ha podido negociar un contrato colectivo. Entonces, los trabajadores se han puesto una cuota de sacrificio en un momento determinado. Y eso hay que reconocerlo. Igual, los trabajadores, yo recalco que tenemos esa claridad, ese compromiso, esa convicción de defender el INFOC. Lo que decía Gilberto, nuestra posición es, el INFOC tiene que seguir siendo manejado por el Estado, con esos fondos que aporta la empresa privada, y si hay que inyectarle más, más recursos habrá que hacer, y el Estado tiene que hacer un compromiso más en ese sentido. Porque vemos en este momento qué es lo que está pasando en la situación del empleo en Honduras. Tenemos cerca de 1.600.000 hondureños sin empleo. El tema del agro, porque estamos pensando en las ciudades grandes, pero qué pasa en el campo. Dale esa capacidad, esa formación profesional también a los campesinos, que tengan acceso a la tecnología. Por ejemplo, hemos hablado siempre de una nueva ley de reforma agraria integral, y el INFOC puede participar en ese sentido, porque la gente si no tiene opciones, porque estamos dependiendo de que llueva o no llueva, buscar otras opciones, la gente viene al campo, y en el campo ve que no encuentra empleo, entonces vemos esas masivas caravanas que van hacia Estados Unidos, mucha gente arriesgando su vida, muchos han muerto en el camino, y eso es lo que tenemos que evitar, ver cómo generamos condiciones adecuadas en el país. Aquí se invierte en armas, en policías, en militares, pero tenemos siempre el problema de la inseguridad, entonces hay que ver todo el panorama, y ver dónde tenemos que apuntarle, y la educación es importante, la salud es importante, la vivienda es importante, el tema del empleo es importante, porque eso va a generar calidad de vida del hondureño, y la expectativa de quedarse en su país, porque no es fácil irse de aquí, el desarraigo, los problemas sociales que se dan después con la familia, cuando quedan desintegradas, el padre se va, la madre se va, los niños quedan solos, quién se ocupa de ellos, entonces es ahí el papel importante que tiene que jugar el Infoc, y los sectores que estamos ahí, y la empresa privada también, despojarse de esa posición que han tenido, porque no es desde ahorita que la empresa privada ha querido manejar y tener el Infoc, y nos hemos opuesto a eso, porque si el Infoc pasa a manos de la empresa privada, ya los jóvenes no van a poder ir al Infoc, porque tienen que pagar, y en este momento es el Estado que está financiando a través de lo que aporta la empresa privada, de lo que aporta el gobierno, porque cuando deja de percibir esos fondos que deberían de ser invertidos para otra cosa, que son importantes, pero se van a la formación profesional, y eso le da un panorama importante, lo que decían de la universidad, yo creo que con todas las universidades habría que tener esos convenios, esos convenios con todas las universidades. que tienen el tema de los instructores, el tema de ampliar la cobertura, como hemos hablado mucho tiempo atrás, de que el Infoc debe estar en todos lados, el tema del sur, cómo preparar a los campesinos con el tema de las sequías, ir a las playas, a capacitar el turismo, a los pescadores artesanales, qué es lo que deben o no deben hacer, en muchos países, yo vivo por esa zona ahí, y la gente dice, yo voy a pescar a Nicaragua, al lado de Nicaragua, aunque los agarran presos, porque ya se hay pescado y en el lado de Honduras no hay, pero es que allá hay veda, allá respetan el pescado, el tamaño y todo, y en todo ese campo, deberíamos de preparar a la gente, porque la gente también tenga ese compromiso, esa conciencia, que es importante. Sí, claro. Y pasa una cosa, yo creo que es importante. Solo una cosita, ministro, que está desde TELA, José Ramírez, don José, buenos días. Buenos días, licenciado Guayadárez, le agradecemos a usted, principalmente la oportunidad, que nos da el pueblo hondureño, de podernos expresar a través de sus medios. Queremos aprovechar la presencia, del señor ministro del trabajo, y del licenciado Baquedano, que es un dirigente obrero de salud, para decirle que aquí en el hospital, TELA solo pagan 7,300 lempiras, están explotando a la gente, mientras en el INFO van a ganar 90,000 lempiras, el presidente del sindicato. Que reglen eso, por favor. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ese es un tema que ya vamos a tocar y vamos a arreglar. Pero yo quisiera referirme a algunos de los WhatsApp que recibió usted, Raúl. Bueno, el primero es que independientemente de la reforma, hemos llegado a un consenso que la institución va a seguir siendo totalmente pública. Y eso es importante que la población lo sepa. Ayer le hemos hablado. Una cosa es una reingeniería del INFO para lo interno, y otra cosa es que esos servicios dejen de ser públicos. Una institución pública y seguirá siendo pública. Es una decisión que la hemos tomado. Y lo que tenemos que hacer es que en el ámbito público, qué reformas pertinentes son las que tiene que tener internamente para que la formación que se da, por ejemplo, lo que les decía ahorita, no solo sacar un técnico normal, sino que sacar un técnico con un bachillerato. Son cosas que son importantes, porque tienen que ver con la formación propia. Y tenemos muchos colegios técnicos públicos brillantes. Yo tengo que reconocer que los colegios técnicos públicos son de lo mejor, de lo mejor que hay. Y hay algunos hasta se colapsa su matrícula porque todo el mundo quisiera estudiar, que sus hijos estudien ahí. Y ese es uno de los temas que hemos tocado y lo hemos tocado bien. Ahora, lo que decía Baquedano y lo que decía el rector de UNITEC, efectivamente yo tuve la oportunidad de ver algunos de los talleres que tienen, que realmente es impresionante. Pero tenemos que empezar a hacer y mutar alianzas con las universidades porque no estamos sacando técnicos universitarios que son muy importantes. El técnico universitario es una persona que no va a ser un licenciado, pero muchas veces el técnico tiene el doble del salario que el universitario dentro de un puesto de trabajo. Y son muy escasos, sumamente escasos. Entonces tenemos que entrar a esa materia porque si no, no vamos a sacar efectivamente el joven que se requiere. A veces hay muchachos que por sus propias capacidades necesitan una carrera que dure un año o dure dos años y que sea rápidamente ejecutada. Pero si nosotros seguimos formando a la gente con muy poco pensum académico, entonces vamos a tener los mismos resultados porque entonces no vamos a tener un ciudadano que tenga la capacidad de entrar a un mejor puesto. Entonces esos son temas que yo creo que hay que tocarlos al interior en este proceso de reestructuración y que no estamos hablando ni de privatizar ni nada. Yo creo que es un acuerdo, por eso ayer lo tuvimos, es un acuerdo de que efectivamente la institución tenga un vuelco mucho más técnico y mucho más profesional al mercado de trabajo que tiene el país. Entonces, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. Cuando vimos cómo funciona casualmente el SENA en Colombia, el SENA a veces tiene un taller de instrucción, pero funciona, tiene jornadas en la mañana, tiene jornadas en la tarde, tiene jornadas en la noche. Y en la madrugada. Y en la madrugada también. Y hay formación en línea también. Y formación en línea porque tienen unas aulas donde todo el mundo se puede conectar en cualquier parte del país. Aulas virtuales. Este es el tema. Y yo creo que aquí, y hay que reconocer, yo estoy de acuerdo, el problema del Infob no solamente es un problema de su contratación colectiva, es un problema mucho más sistémico. También hay un problema de sus aportantes. Hay que reconocer que sus aportaciones también son un problema. O sea, por ejemplo, en el Infob no llegan ni a 4.000... 4.900 empresas. 4.900 empresas cotizan. Pero en el Seguro Social cotizan 14.000. Entonces, son cosas que hay que arreglarlas en este proceso. Y también sabemos que hay cosas que tienen que ver con su costo en el contrato colectivo y su costo de operación que también tenemos que entrarle. Pero más hay que entrarle a una reforma integral del sistema que permita una institución mucho más robusta y que dé los servicios que efectivamente el mercado requiere. ¿La situación con el sindicato cuál es? Vea, la situación con el sindicato tiene que ver con un aspecto de la gobernanza también del Infob. Hay una situación muy propia en donde hemos entablado negociaciones, hemos estado en procesos, hemos sido muy inclusivos con ellos para informarle de todos estos procesos de reingeniería. Lo que sí es que hemos encontrado es que ha habido un status quo de mucho tiempo atrás en donde el sindicato no ha respetado en muchas oportunidades, no digo que siempre, pero en muchas oportunidades lo que es la libertad de administración del director ejecutivo. Entonces, cuando nos apartamos del tema laboral, cuando nos apartamos del tema del contrato colectivo, entonces obviamente siempre hay contradicciones. Ayer tuvimos la buena noticia de que ellos ya tienen una propuesta para el tema de lo que tiene que ver con el Infob. Pero quisiera referirme, Raúl, al tema de la ley fundamental de la educación, porque a veces hablamos mucho de los antecedentes del Infob, de la parte histórica del Infob y cómo ha venido desempeñándose el Infob. Pero ahora la ley fundamental de la educación, además de las competencias que ya tenía el Infob, le otorga nuevas competencias. Una de esas competencias es que hay que llevar un registro, como decía muy bien el ministro, que nos permita con ese registro velar por la inserción del muchacho que está egresando del Infob, porque hasta este momentito es bien incipiente los registros que hemos tenido. Claro, ha habido una falta de apoyo tecnológico que no nos permite llevar registro. Entonces, en cumplimiento de la ley fundamental de la educación, estamos llevando a cabo todas esas partes que nos hacen necesario. Comparto con José Luis cuando decía la necesidad de que haya un ámbito generalizado en el país de lo que es la formación profesional a través del Infob. y esto lo que tenemos planificado ya para hacerlo este año es la generación de mesas sectoriales, así como las tiene el Ministerio del Trabajo, para que sean las mesas sectoriales primero, en un principio, este año, con seis regiones en el país. Pero esperamos que en los próximos tres años ya haber abarcado todos los 18 departamentos del país. Estas mesas regionales deben estar conformadas por la parte obrero-sindical, por la sociedad civil, por el empresariado y por el gobierno y decirnos cuáles son esas necesidades de formación que de acuerdo a las potencialidades de la región se tienen que llevar a cabo. Lo hicimos con muy buen suceso hace dos semanas en el departamento de Gracias a Dios. Un equipo del Infoap estuvo toda una semana con todos los equipos de las entidades que les mencionaba anteriormente. En una de estas reuniones llegamos a reunir 700 personas. Ya tenemos un informe de cuáles son las necesidades en Gracias a Dios. Y no es de asustarse porque todo el mundo sabe que en Gracias a Dios la primera necesidad tiene que ver con el tema energético. Una vez cubierto el tema energético, entonces vendrán todas las demás carreras por añadidura. Así que tenemos que buscarle una solución a la formación para que después venga la inversión en cuanto al tema energético. Así como se hizo en Gracias a Dios, pensamos hacerlo en un principio en otras cinco regiones del país. Tener esas mesas sectoriales que nos permitan visualizar de manera generalizada cuál es la necesidad en cuanto al potencial. Ahora bien, el otro tema yo quería referirme a la llamada del caballero que hizo sobre el tema del departamento de compras. Mire, yo trabajé en un proyecto del BID que le dio vida a lo que es la oficina normativa de compras y adquisición del Estado de ONCAE. Entonces, conozco muy bien el tema de las compras y las adquisiciones, así como las responsabilidades que esto genera. Yo me desempeñé en ese proyecto en el departamento de capacitación. Entonces, creo que es muy importante y agradecemos la llamada. Créame que hemos tomado los controles necesarios y debido a esos controles que hemos tomado, fíjense que ahora el presupuesto ha sobrado para la parte de infraestructura, ha sobrado para la parte de inversión y por eso es que hemos hecho todo lo que hicimos el año pasado. Nosotros no le hemos pedido un lempira prestado a una institución bancaria o a un organismo financiero o a un país donante. Lo hemos hecho con el mismo presupuesto del Infop, solo que antes se dedicaba a otras cosas y ahora se dedica en una gran mayoría al presupuesto del Infop a las cosas que se debe dedicar. Termino con esto. Mire, no es cuestión de satanizar y estoy igual en la opinión con el ministro. Por eso, el Infop debe verse no solamente en el tema del contrato colectivo, que uno como administrador, si realmente quiere ver de qué manera suplir todas las necesidades de todos los sectores que aquí se ha mencionado y que me imagino que los televidentes dirán ¿y por qué no se hace tal cosa? ¿y por qué no se hace tal otra? Pero con un presupuesto que solamente usted le puede dedicar el 20% a la formación, uno como administrador tiene que encontrar la manera de velar por hacer más eficiente ese presupuesto, por un lado. Por otro lado, está el tema de la gobernanza. No solamente la gobernanza es la que va a venir a salvar el tema del Infop. Por eso, las propuestas que tienen que venir en esta reunión que vamos a tener el próximo 12 de marzo en el que el Consejo Directivo del Infop debe decidir cuáles son los temas a reestructurar de aquí en el futuro en el Infop, esas propuestas tienen que ser muy específicas y muy claras en la parte integral del Infop. Gobernanza, educación, la parte del contrato colectivo, la parte de la inversión, la parte del alineamiento de la cooperación internacional. Termino con esto, mire, la cooperación internacional al Infop, muchos le están dando cooperación y asesoría técnica en los mismos temas. Entonces, no puede ser que toda la cooperación esté en eso. Les he pedido entonces que para este año hagamos un proceso de ordenamiento y que alineemos todo lo que es la cooperación internacional para que a partir del próximo año la inversión de los donantes sea estrictamente en el tema tecnológico del Infop. Ya no podemos estar solamente con la parte artesanal e histórica de las carreras que ha impartido el Infop. Tenemos que mutar a esa parte tecnológica, neumática, la parte de autotrónica, fortalecerla más porque el Infop ya la tiene, la parte de robótica, la parte de programación y más importante aún, la parte de codificación. El ministro mencionaba las partes de las empresas textiles. Mire, yo trabajé siete años en la industria textil, en el grupo Lobable, ahí me desempeñé en el Departamento de Recursos Humanos. Llegamos a manejar hasta 4.500 y en un momento todas las empresas eran 7.000 empleados. Ahí no sólo puede ver la necesidad de un empleado, sino que hay que verlo en generalidad para dar respuestas generales. Hay un problema especial con la industria textil, no solamente a nivel de las operarias, sino que hay un recurso que es necesario. Es aquel técnico o tecnólogo que se encarga de ver las computadoras de las máquinas textiles. Entonces, ese operario, ese técnico es sumamente cotizado en toda la industria textil porque es una persona que... Vale más que todos los otros. Sí, porque es una persona escasa y que su trabajo lo necesita una industria, lo necesita otra. Entonces, esa persona anda de un lugar a otro y en eso queremos incursionar también en el informe, en esa fase tecnológica de los PLC, de los programadores, de los codificadores de las máquinas. Sí, voy a ver si está el señor Moreno de San Pedro Sula y luego don Luis Zelaya desde San Juan, Pueblo. Señor Moreno, buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. A todos los panelistas. Quiero también agradecer la buena voluntad hacia el SENA. El SENA fue declarado hace unos años como el primer centro de formación técnico profesional en Iberoamérica. La buena noticia es que yo soy egresado del SENA y tengo hace más de 12 años la primera escuela de formación técnico profesional en gastronomía. Hemos egresado más de 900 profesionales. Ya estamos trabajando con el programa de marinos. Trabajamos con las universidades que tienen turismo, la UTH, la universidad privada, la gente de nutrición de la UCEN, la UCRIS, los colegios profesionales, el JTR. El gran problema es que aún con una recomendación del presidente, cuando él hacía el lanzamiento del 2020, nosotros hablábamos y le contábamos por más de dos o tres ocasiones y no he podido tener acercamiento con el INFO. O sea, yo tengo, yo tengo, aquí estoy desarrollando un proyecto privado que se llama la Zona G, la Zona Gourmet, la Zona Guajalmilito, y quiero hacer de San Pedro Sula la capital gastronómica del país. Creo en la biodiversidad, represento a Honduras en muchos eventos internacionales y quiero poner a sus servicios la escuela con tecnología de punta. Tenemos las instalaciones más espectaculares en el mundo. Entonces, un saludo para don Roberto. Ya hablamos un par de veces ahí y entonces, solo quería decirles que estamos, estamos, porque somos, de todas formas, somos Honduras también. Saludos. Bien, gracias. Don Luis Zelaya, en San Juan Pueblo. Don Luis, buenos días. Saludos, muy buenos días, licenciado, y a sus panelistas. Miren, nosotros estamos en esta comunidad aquí y tenemos un montón de muchachos que vayan hacia Save, Validupop. Realmente, ahorita está en el periodo del tiempo y están teniendo otras cosas. Miren, muchos hipótesis de aquí estudian mecánica, electricidad, soldadura, estructuras metálicas y eso es lo que necesita en esa zona, cosas para la agroindustria. Pero este señor piensa como de primer mundo, creyendo que todo el mundo es computarizado, que todo el mundo tiene exceso de una computadora. Si aquí estamos en un país de cuarto mundo, señores, así como se están llevando este gobierno, realmente la situación, habla la mosquita, habla la gracias a Dios, gracias a Dios se necesitan mecánicos de motores, gente que sepa soldar, pero que le van a llevar tecnología, se gana energía, ya no hay luz, ¿cómo le van a llevar eso? O sea, tienen que pensar y dejen de estar diciendo que el sindicato quiere llevar la mejor remuneración. Si ustedes tienen contratado a un montón de gente, ascensores, que ganan hasta 40 mil pesos, si es lo de ustedes los políticos, hombre, desde que Intop lo agarró los políticos, se han cagado en esa babosada. ¿Por qué no aprenden? Uno de los mayores institutos es el técnico alemán, ahí se salió. Si nunca se han preocupado por la educación de este país, ustedes se preocupan por el billete de agarrar. Señores, muchas gracias, buenos días. Buenos días, me dice don Emir Chartur. Buenos días, Raúl. El problema es que no hay trabajo. Los universitarios graduados con maestrías pasan años buscando un problema similar. Pasa con los técnicos de colegio o medios grados universitarios. El Info debería formar a nivel nacional en carreras las que los graduados puedan ser sus propios jefes y darle préstamo al graduarse para que cumplan herramientas, panadería, eléctrico, carpintería, mecánica automotriz, fontanería. Para mí sí, yo creo que el Info es muy importante y que lo deberían de impulsar. Y mire, Raúl, tiene que ver con la pertinencia. Yo tengo un caso que me pasó, a mí me pasó casualmente, porque cuando el Info termina el año hace una graduación y me llamó mucho la atención. Por eso es que yo creo que hay que hablar bastante de la pertinencia de lo que se forma. Estábamos dando los títulos de mecánico automotriz, que creo que dura dos años, dos años dura la carrera. Pues vengo y le pregunto a uno de los muchachos, a él le digo ¿y qué vas a hacer cuando salgas ahorita? El día que le estamos le están dando, no, yo quiero poner una tiendita licuada. Y se está grabando mecánica automotriz. Se está grabando dos años de mecánica automotriz. Entonces, claro, por eso es correcto, hay que dividir el tema vocacional del tema de formación técnica para el trabajo. Pero, ministro... Porque la vocación, el técnico que siempre ha existido y nunca, no va a dejar de existir tampoco, es el tema de formar vocaciones en temas que son de formaciones como los que decía el señor, que habló de electricidad. Y está bien, no hay que dejarlo hacer, pero hay que empezar a orientar la formación a donde efectivamente si se requiere. ¿Usted qué, de qué se graduó en el colegio usted? Yo soy bachillerato. ¿Y usted? Bachillerato en ciencias y letras. Yo soy perito mercantil. Yo soy perito también. Ya no hay chamba para eso. No. O sea... Así es. Porque va mutando el mercado. Abogados hay un montón, periodistas hay un montón, se ocupa gente... Maestros. Maestros. Todos lados. Le voy a poner el ejemplo de la carrera de administración de empresas. Es la carrera que tiene la tasa de desempleo más alta de todas. porque ahora contratan ingenieros industriales en vez de... De administradores. De administradores. Porque va mutando la... Y porque una carrera lleva componentes de la otra. Así es. Entonces, son parte de cómo se envuelve el mercado y si nosotros no entendemos que así es, va a ser difícil porque si seguimos sacando según una oferta institucional, vamos a tener los mismos resultados. Sinceramente, porque no podemos pensar de que... Y eso inclusive hasta para el nivel universitario. Las universidades tienen que empezar a moldear su oferta porque si no vamos a seguir con los mismos resultados porque estoy sacando el mismo profesional que no se requiere. Entonces, yo creo que ahí hay que entrar a una dinámica. Fíjese que hay una premisa que dice un país que tiene problemas de empleo es inversamente proporcional a un país que tiene problemas del sistema de educación. Cuando el sistema, tanto el formal como el no formal, no saca a la gente para lo que el mercado requiere, el mercado lo va a buscar a otro lado. Si usted tiene una empresa que tiene una planta con una máquina muy especializada, si no lo encuentra aquí, lo va a buscar a otro lado. Cueste lo que le cueste. Correcto. Son cosas que nosotros tenemos que realmente ponerlas en perspectiva. Por ejemplo, el tema agrícola. Yo creo que Honduras es un país agrícola por excelencia, por excelencia, pero tenemos que empezar a formar en tecnologías nuevas. El otro día estaba viendo un programa y mire, sería importante que hasta se hiciera un programa de eso. En la SAC están dando unos sistemas de riego solares. Ahora en las montañas, allá arriba, en los pueblitos, la gente tiene sistemas de riego con paneles solares. Hace 10 años era imposible. Ajá, ¿y cómo hacemos para que esa gente empiece temas de asociatividad? ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, si sabemos que somos expertos en café, usted pregunte ahorita, y yo le aseguro, y pregúntele, vaya a preguntarles a los cafés gourmet que hay ahora que se ponen en todos lados, ¿cuánto les cuesta el barista? Mire, el barista de ese café anda ganando como entre 13 mil y 15 mil lempiras, más o menos, el barista. Ajá, ¿y quién está formando barista? Esa es la pregunta. Ajá, y ese técnico que es barista es el que más gana ahí en ese centrito. Son las cosas a donde nosotros realmente tenemos que apuntarles porque sabemos que somos fuertes. Sabemos que somos fuertes en turismo. Yo estoy de acuerdo con la llamada del señor que hizo ahorita. El tema de gastronomía debe ser primordial. Mire, San Pedro Sula tiene uno de los centros de convenciones más grandes del país. Yo creo que ahí está el más grande lo acaban de inaugurar hace poquito, hace dos años. Ajá, ¿y quién va a cocinar? ¿Y quién va a hacer todo ese proceso para que la gente entre efectivamente a una cocina? Ahorita que vienen estos cruceros nuevos, ¿quién los va a atender ahí abajo? Si van a llegar 10 mil personas diarias en dos cruceros que puedan entrar ahí directamente. Entonces, son las cosas que efectivamente tiene que el Infop empezar a ver y hacia dónde tiene que ir esta reingeniería del sistema. Raúl, yo por alusión quisiera mencionar el tema primero del chef Moreno a quien le mando un fuerte abrazo allá a San Pedro Sula. Él hace una labor notable porque forma gente precisamente, pero lo que decía José Luis, vea, no solamente tiene que formarse al chef, sino que en la cabeza se le tiene que meter el tema del emprendimiento. Cuando usted le mete al muchacho el tema de que no solamente tiene que ser empleado o ir a buscar trabajo a los restaurantes o a los hoteles del país, sino que sea emprendedor, entonces tenemos el éxito como el señor Moreno San Pedro Sula. Fíjese que en San Juan Pueblo, en realidad con la llamada de la persona que hizo de allí, es un ejemplo de lo que no se debe hacer en el Info. Por situaciones de recomendación o politización, yo no sé, yo puedo responder por mi gestión, se formaban centros de formación, uno de ellos es en San Juan Pueblo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando no hay consistencia, cuando no hay sostenibilidad, pero sobre todo cuando no hay esos estudios prospectivos o vocacionales, sucede que en San Juan Pueblo el edificio está con el techo caído, no hay clases, los muchachos tienen que ir a la ceiba, pero ahí hay que pagar un vigilante, un aseador y un administrador, aunque no se hace nada. Bajo este contexto, no comparto lo que decía el señor, porque yo lo que dije es que no es que solo hay que seguir dando las partes tradicionales de carpintería, de mecánica automotriz, de soldadura, sino que el país tiene que adentrarse en el tema de la tecnología. ¿Cuál es el miedo de entrar en la tecnología? ¿Cuál es el problema de pensar en grande? Porque por pensar solo en el tradicionalismo estamos como estamos, no solamente en el IFOP, sino que en el país. Mire, el tema con la tecnología tiene que ver con los muchachos que hoy, en vez de estar recibiendo clases en una pizarra con tiza, los muchachos en el celular tienen toda la información de toda la historia de la humanidad. Entonces, no podemos estar pensando en la tradición, tenemos que pensar en modernizar y modernizar implica lo que resulta de la ley fundamental de la educación que ya manda que el IFOP tenga nuevos métodos tecnológicos en cuanto a la educación técnica no formal. Es el éxito del SENA. El SENA tiene laboratorios tecnológicos en donde cualquier persona puede ir ahí a proponer y después salen proyectos. Y el otro éxito del SENA es que tiene una variable importante en cuanto a la ecuación de la conformación de su planilla. Solamente el 10% de la gente son empleados permanentes. El otro 90% son empleados contratados para acciones puntuales. Hacia eso tenemos que mutar en el INFOP. Yo no digo que en esa misma ecuación pero sí en el sentido de que no podemos estar teniendo talleres, no podemos estar teniendo sedes del agro distribuidos en el país que no funcionan o que como decía el ministro un alumno nos vale 247 mil lempiras al año. Lo que tenemos que hacer es precisamente encontrar cuál es el punto de equilibrio, qué hacemos bien para seguirlo haciendo el tema turístico. Ahorita Japón nos va a dar una donación, ya nos dio una donación de 25 millones de lempiras para reformar todo lo que es el restaurante didáctico aquí en Tegucigalpa pero Tegucigalpa no es el único lugar turístico está Islas de la Bahía está San Pedro Sula está Copán entonces hacia todos esos lugares tenemos que llegar. Yo quiero hacer una aclaración en este sentido por la llamada del señor mire yo ni he optado ni estoy optando ni voy a optar a un cargo de elección popular yo soy Roberto Cardona que he llegado a trabajar al Infop he llegado a ver cuál es la necesidad la problemática para ver si le encontramos soluciones pero yo no lo puedo resolver todo este es un problema de país en donde todos los sectores tienen que involucrarse y es una situación que atañe al desarrollo de Honduras los países industrializados le apuntan a la formación imagínese un país sin educación sin formación es precisamente el problema que estamos teniendo en Honduras falta de valores falta de técnicos que vengan a realizar las labores que se tienen que realizar para el desarrollo del país bien vamos a una pausa en breve continuamos con este tema del Instituto Nacional de Formación Profesional Informa ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos José Luis ¿cómo está el infobento? bueno en este momento está en crisis pero creo que la crisis se va a superar yo creo que con todo lo que hemos planteado aquí perdón ya que dice eso lamentablemente hace años se habla que el infobo está en crisis y los hondureños ocupamos el infobo es evidente pero yo te digo la única alternativa que tiene la gente de tierra adentro la gente de esos barrios que no tiene la posibilidad de ir a un colegio que no tiene la posibilidad de ir a una universidad al infobo es la única alternativa que tiene y eso le abre un panorama diferente y un futuro diferente porque ya sale con una formación y tiene otra perspectiva yo creo que en el infobo se debe dar una formación integral así como ustedes lo planteaban por ejemplo no solo el tema de que cómo va a ponerlo cómo va a quitar un tornillo el tema de valores también es importante el tema de la vocación si yo tengo un hijo yo soy mecánico yo tengo un hijo y quiero que mi hijo sea mecánico si de repente no tiene la vocación y lo mandan al infobo ese es uno de los grandes problemas si soy carpintero quiero que mi hijo sea carpintero y tal vez el cipote no está preparado para eso tal vez su vocación es otra entonces ahí también se requiere no sé si tiene un departamento que haga exámenes de actitudes ahora sí para saber si el joven está preparado para ser mecánico o ser electricista o entrarle al tema de la tecnología correcto y lo otro es darle ese acompañamiento que hablamos mucho del SENA que es una experiencia a nivel latinoamericana muy buena que allá se les da el capital la formación y se capacitan y se forman para que formen sus propias empresas lo sacan ya sale del SENA con su empresa pero es todo un proceso por eso hablamos de la formación integral enseñarle cómo administrar enseñarle lo básico en contabilidad cosas como esas que ya le vaya despertando esa mentalidad al joven de que él puede salir del INFOC formarse en el INFOC y poner su empresa que no es fácil con la situación que estamos viendo en el país porque apenas se pone una tortería donde hacen tortillas y ya llegan a cobrarle la extorsión también eso desmotiva a mucha gente y yo para qué voy a poner una empresita un changarro por ahí si a la vuelta de la esquina me están cobrando pero bueno eso habría que irlo superando pero si se requiere esa formación profesional que sea integral no solo enseñarle a reparar un motor sino cómo puede administrar también una pequeña empresa y lo forjando para que a futuro él sea también un emprendedor y tenga su propia empresa y no dependa de nadie y este al final de cuentas va a empezar a generar empleo para otro y así podemos ir atacando también el tema del empleo y ahí el gobierno puede participar en ese tema porque ya tienen hay fondos para los emprendedores y ahí hay que concatenar todo eso con el INFOC que el joven entre se forme con todos esos valores con toda esa formación profesional con esos principios de administración de contabilidad para que él ya también tenga esa posibilidad de no estar esperando que le den un empleo sino empezar a generar su propio empleo y generar empleo para otros es importante eso ver la formación integral además que no hay que perder nosotros nunca de vista también la formación del trabajador que ya está en el puesto de trabajo ese es un tema importante porque obviamente cuando yo me pongo en el papel de un empleador que cotizo claro yo estoy cotizando esperando que la institución a mi fuerza laboral interna me la forme porque claro una empresa que quiere innovar que quiere meter nueva maquinaria que quiere meter nuevas técnicas necesita forzosamente esa retribución entonces yo creo que ahí hay uno de los malestares que tiene el sector privado que dice bueno yo estoy pagando y no es que todo se tiene que ir en eso pero debería existir una relación también con lo que mis trabajadores que son los que se benefician al final de cuentas de una formación tengan mejores capacidades para ser mejores para ser más productivos para ganar mejores salarios porque ese es el objetivo primordial o sea yo estoy pagando también para que mi empresa sea más productiva y consiga también los trabajadores que requiera es otro tema también del incentivo solo dime un minuto que está don Nahum Banegas desde la Seima y don Joaquín Navarro desde el Porvenir Atlántida don Nahum buenos días aló buenos días sí aló muy buenos días muchas gracias licenciado Raúl Valladares un saludo para los panelistas al abogado Roberto Cardona al ingeniero Madero y ahí a nuestro amigo Baquedano realmente yo quisiera decirles que el INFOPE es una gran institución es una institución tan noble que le ha servido al país desde su fundación escucho hablar tanto de una reestructuración de una reingeniería y bueno la verdad que lo hablan solo en la parte de arriba los empresarios pero realmente no toman en cuenta a las verdaderas personas que conocen y que saben de lo que es formación profesional como son los instructores creo que los instructores son la columna vertebral del INFOPE los instructores son los que conocen porque son los que se relacionan con los empresarios porque son los que capacitan la gente porque son los que conocen y se relacionan hasta con los padres de familia entonces yo creo que hay que tomarlos en cuenta hay que hablar dentro de los instructores hay muchas capacidades la mayoría de los instructores de INFOPE son capacitados en el exterior gente que ha salido de España Japón Alemania Colombia hay gente muy profesional y muy capacitada la mayoría de sus instructores son muy preparados entonces yo creo que hay que tomarlos en cuenta yo también licenciado Raúl Valladares con las disculpas me gustaría que los medios invitaran a los instructores porque son los que verdaderamente conocen la situación ahí está el amigo el ingeniero Madero que me conoce yo soy instructor de INFOPE trabajo en INFOPE y realmente me da tristeza escuchar y decir tantas cosas malas del INFOPE porque yo tengo 21 años de laboral en INFOPE y lo único que nosotros hacemos es entregarnos al INFOPE nos entregamos al 100% al INFOPE el centro de San Juan Pueblo como lo decía el ingeniero Cardona perdón el abogado Cardona el ingeniero Madero lo conoció el ingeniero Madero trabajó en INFOPE fue administrador él conoció muchas interioridades del INFOPE y él más que nadie sabe por qué nosotros hablábamos con el ingeniero Madero y le suplicábamos que nos ayudaran porque las regionales las regionales del INFOPE a veces trabajamos a pulmón trabajamos porque los instructores queremos trabajar pero realmente no tenemos apoyo de Tegucigalpa no tenemos el apoyo que realmente verdaderamente deberíamos de tener lo decía el abogado de gracias a Dios lastimosamente él lo dijo bien el problema gracias a Dios lo que tenemos allá es un problema eléctrico nos hemos ido muchos instructores a capacitar allá pero nos nos encontramos con ese gran problema sin embargo desarrollamos nuestras acciones nos entregamos y la gente de allá se mueve hay que mover la gente porque si es cierto ellos pasan con una necesidad de capacitación gracias don Aún Banegas don Joaquín Navarro desde el Porvenir Atlántida don Joaquín buenos días si buenos días y a todo el panel que están allí verdad yo quiero agradecer al INFOPE soy un padre de familia que también mi hijo estudió ahí tengo un sobrino que estudió en INFOPE y que precisamente estudió con uno de esos instructores que me antecedió y realmente él está en Estados Unidos debido a la situación del país y en este momento pues este muchacho ese sobrino mío está trabajando en Estados Unidos y mandaron el certificado de INFOPE porque le preguntaron que como como hacía contar que tenía esa profesión y presentó el certificado de INFOPE y de 10 dólares la hora que le pagaban le están pagando ahora 22 dólares la hora por haber presentado el certificado de INFOPE no puede ser que estén reconociendo a nivel internacional los certificados de INFOPE y aquí en nuestra casa pues los estén desvalidando si hay que hacer mejora hay que mejorar pero yo he estado escuchando todo el programa al licenciado Valladares y escuché a un señor ahí que habló con nombre de problemas ahí en INFOPE en el área de compras y no escuché de la parte del director qué soluciones van a hacer qué investigaciones van a hacer porque es algo muy serio lo que dijo lo que Francisco se llama entonces en este caso no he escuchado qué soluciones le va a dar porque el INFOPE es una institución noble una institución que ha servido a mucho tenemos otro joven que trabaja para el lado de Ruatán que estudió en INFOPE porque hay estudiadas generaciones imagínle el licenciado Raúl oiga bien ganando 16 mil empiras la quincena en Ruatán la quincena ese muchacho agresado muchas gracias les agradezco mucho verdad y yo le pido a todos a las personas al pueblo hondureño que apoyamos una institución tan noble como lo que es el INFOPE que lo único que hace generar al año más de 200 mil a 250 mil personas o participantes capacitados verdad y si nosotros dividimos el presupuesto entre 200 mil o 250 mil personas sale como a 400 empiras en mes por participante muchas gracias yo agradezco como padre de familia verdad por mis sobrinos que están unos en Estados Unidos y otros en Ruatán ganando lo que debe ser el pan diario a una institución que Dios bendiga el INFO muchas gracias gracias don Joaquín muchas gracias si quiero referirme al tema primero del caballero que antecedió a este señor mire tema de los instructores es sumamente importante estas personas son los que tienen el conocimiento se les trata con el respeto se les trata con la dignidad del caso tanto es así que en este momentito ellos están atravesando por un proceso de conocimiento informático al que no lo tenga y reforzamiento informático al que lo tenga cuando yo llegué al INFO hicimos un focus group primero con los alumnos y después con los empresarios los alumnos dijeron mire necesitamos conocer tecnología de la información y uno en particular nos mencionó mire los manuales tienen que cambiar porque el manual con que nosotros estamos aprendiendo es el mismo con que el instructor aprendió cuando él era estudiante del INFO eso tiene que cambiar entonces a eso nos hemos dedicado hoy los instructores por lo menos en Tegucigalpa tienen ya tres semanas de estar formándose en tecnología de la información aspectos básicos como Excel Word Powerpoint para que sus clases las den de ahora en adelante en Powerpoint pero también estamos implementando la plataforma Moodle la plataforma Moodle es una plataforma académica informática que las universidades en Honduras la tiene la universidad autónoma la tiene Unitec la tiene la universidad tecnológica la tiene para que el catedrático en el caso del INFO para que el instructor de aquí en adelante de sus clases en este sentido a sus alumnos y sean interactivas y sean más motivantes y que nos pongamos a la altura de la tecnología esos son algunos de los cambios tecnológicos que hay que hacer esa es la razón por la que en este momentito nos están dando clases en el INFO hemos tenido varios niveles de catedráticos instructores que sabían instructores que medio sabían instructores que no sabían absolutamente nada de tecnología entonces por eso hay que hacer los niveles van a ser evaluados y después certificados pero sobre todo sus carreras tienen que subirse a la plataforma en cuanto al tema de las compras yo si les expliqué en este programa que yo trabajé en un proyecto del BID que le dio vida a la UNCAE conozco el tema de compras y contrataciones la persona con el apellido que el señor dio en ese momentito ya no trabaja en el INFO yo puedo responder por mi gestión mi gestión es que las compras se hacen de manera más eficiente y yo los invito a que vean los controles internos que hemos implementado en el INFO en primer lugar y también les mencionaba que hemos invitado al Tribunal Superior de Cuentas en este momentito tienen 11 auditores realizando una auditoría desde 2010 hasta mi gestión porque yo lo he pedido esta administración lo pidió y también invitamos a Comisión Nacional Consejo Nacional Anticorrupción CNA y a ASJ nos está acompañando en los procesos precalificatorios y licitatorios posteriormente el CNA ASJ desafortunadamente no nos acompañó nunca nos explicó por qué pero ya tenemos veedores para todos los procesos de compras adquisiciones y los licitatorios también hemos implementado medidas de ahorro energético ahorramos un millón doscientos mil empiras en energía eléctrica en 2018 precisamente por poner controles ahorramos 500 mil empiras en papel hemos ahorrado en gasolina entonces vea la administración ha cambiado en el Infob por favor pregunten vean en el Tribunal Superior de Cuentas cuáles son los cambios que se están haciendo en el Infob vean nuestras páginas web porque creemos en la transparencia yo soy el primero que cuando salga del Infob no quiero salir en los medios no quiero salir una estadística más que voy al Ministerio Público acusado de corrupción precisamente esos controles son los que hemos impuesto en el Infob poneme ahí lo que está diciendo la gente en las redes por favor si sos tan amable Edgar Evo acérqueme el televisor por favor Rosy Canales los que verdaderamente importa son las personas que ahí se capacitan por lo que la reingeniería es muy importante para que pueda continuar atendiendo a esos jóvenes Bayron Sabio dice Raúl no es posible que de los mil millones de propuestos del Infob se destinen 719.2 millones para pagar compromisos de un aborazado contrato colectivo llevándose el 75.2% de los ingresos y solo el 20% se invierte en formación Moria saben que la verdad es que la empresa prioridad es la que tiene que dirigir el Infob si ellos la mantienen con sus apartaciones no es el gobierno y que saquen ese montón de lagartos ganando un sueldo extremadamente alto para el trabajo que desempeñan dígale al señor Madero que la gente ya se fue a matricular en los cursos pero que no han empezado porque gente poco seria no deja que comiencen las clases haciendo que jóvenes que lo necesitan pierdan más tiempo ¿cómo es eso? no bueno en el tema de la es un tema que vamos a tocar que casualmente ayer lo discutimos tripartitamente es el martes 12 de este mes tenemos programado casualmente una sesión muy importante del consejo directivo donde se va a tocar el tema de la reestructuración y el tema del inicio de clases casualmente ya una vez que terminen la formación los instructores para que los alumnos también empiecen a ir a las clases en los centros fijos la realidad es que los centros fijos contienen la minoría de los que se forman son los que ya están haciendo una formación técnica un poquito más rigurosa y también en esta reingeniería hay que saber dividir entre lo que es formación profesional entre lo que son cursitos yo le digo cursitos de capacitación de capacitación que solo duran ocho horas que no son exclusivamente una formación profesional y entre las que tienen que ver con habilitar a los trabajadores para que mejoren su productividad ahí hay muchos modelos que se pueden seguir ahí y habrá que hacer un análisis profundo casualmente de eso porque es importante que la gente que salga tenga perfiles mejores o sea yo creo que el tema por ejemplo el tema de dar de tener el curso técnico y aparejado con cualquier tipo de modelo un bachillerato va a hacer una decisión que es importante porque de nada nos sirve que salga un técnico que no tenga mayores competencias porque si no va a entrar a un mercado laboral donde le van a pagar muy poco imagínese por ejemplo un carpintero que tengamos un carpintero y tengamos un taller de carpintería que está secando evanisteros muy buenos pero el problema es quién los va a contratar ese es el tema que tenemos que nosotros realmente cómo insertarlo entonces si sabemos que de repente no van a insertarse todos pues habrá que bajar un poco el número de matrícula carpintería y abrir otro tipo de formación para dirigir a los muchachos ese tipo de formación el hecho no es formar porque yo doy una oferta porque tengo electricidad porque tengo de repente ya no es necesario sacar técnicos automotrices completos sino que solamente especialistas en fricciones ¿me entiendes? entonces eso es el tipo de discusión que tenemos que llegar a tener internamente porque tiene que haber esa flexibilidad en lo que la institución puede dar a la gente no podemos pensar que sacando los mismos técnicos vamos a seguir sacando los mismos resultados cuando tenemos un sector productivo que nos está diciendo que no le está llegando la gente que ocupa entonces si no le está llegando la gente que ocupa pues hay que tomar decisiones y que no tienen que ver con cerrar la institución yo creo que ahí era un tema que nosotros tocamos departamentalmente tiene que ver un tema interior de cómo se puede reorientar internamente lo que tiene la institución para dar más inversión en formación va quedando el futuro del info ¿cuál es? bueno con estas decisiones que se tomaron ayer nos parece que tiene un horizonte por delante muchos retos muchos desafíos y aquí hay que asumir esas responsabilidades habría que ver también el tema del pensum académico ¿verdad? que es lo que estamos dando en este momento que es lo que queremos hacia futuro para tener una gama de oportunidades que le permitan a ese joven accesar a esa formación tecnológica que en este momento es el auge que estamos viviendo en todo el mundo ¿verdad? y a descentar toda la parte administrativa con esa reingeniería pues se pueden hacer muchas cosas positivas en beneficio de los jóvenes el otro tema que yo estaba viendo es el tema de los incentivos de los pagos muchachos que salen bien formados lo que decía el señor que en Estados Unidos le pagan 22 dólares la hora y aquí le pagan un salario mínimo a un joven que ya está formado que ya tiene capacidades para producir con calidad y con otro perfil entonces de repente esos no son tan pocos incentivos ahí también la empresa privada tendría que ver eso va a incentivar a estos jóvenes pagándoles un buen salario porque igual contratan jóvenes que salen de la universidad con salario mínimo y han estado formándose allá en la universidad 5 o 6 años en cambio alguien que tiene que no tiene ninguna formación profesional que es mano de obra no calificada gana igual pero entonces también habría que ver el incentivo que se le va a dar a los jóvenes para que sigan formándose y que sigan produciendo esa calidad y esa capacidad productiva para el país gracias señor director que va a hacer con los empresarios como va a llegar a acuerdos para que no sigan pidiendo que el gobierno deje el infog y sean ellos los que lo manejen bueno mire como le decía anteriormente yo siento que los empresarios tienen un interés genuino en lo que ellos reclaman los aportan ellos exigen lo que tenemos que hacer es ser muy claros mire yo tengo un año y medio de estar en el infog yo como persona con un sentido común no esperaría yo lo siento bien sincero a usted que lo que está diciendo muchas gracias a veces por eso caigo mal pero la verdad es que yo no esperaría que en año y medio se den los cambios que después de 30 años no se han podido dar en este sentido creo que es importante recordar que los cambios tienen que ver de manera integral y tienen que verlo todas las partes es aquí donde también tenemos que ingresar no solamente la parte académica no solamente la parte de reestructuración tenemos que ver también la parte de los aportes solamente 4.900 empresas privadas aportan al infop y son mil millones si en un mal escenario 10.000 empresas privadas aportaran estaríamos hablando que el presupuesto del infop serían 2.000 millones de lempiras que entidad no tendría interés en manejar un infop y finalmente comentar lo siguiente mire al alumno del infop no solamente hay que mejorarle la capacidad académica eso se hace a través de mejores instructores o instructores reforzados en sus conocimientos actualizados en tecnología sino que también como muy bien decía José Luis hay que inculcarle valores el sentido de emprendimiento y sobre todo la confianza y seguridad en sí mismo que es lo que hace que cualquier persona tenga éxito en la vida creo que lo mejor está por venir en el infop hay que tener confianza y fe gracias al abogado Roberto Cardona director del infop ministro cerramos con usted si bueno muchas gracias efectivamente el gobierno de la república hemos estado trabajando ayer tuvimos una reunión tripartita donde sacamos dos conclusiones importantes que tienen que ver con el futuro y la vida del instituto primero es como mejoramos la gobernanza estamos totalmente de acuerdo de que el sistema de gobernanza tiene que cambiar esa es una discusión que la tendremos en el consejo económico y social y la otra es que efectivamente vamos a empezar a ver un tema de reestructuración que permita potenciar la institución y eso va a ser en el corto plazo yo espero que terminemos de este proceso con una institución para formar el capital humano hondureño que necesita el sector productivo y que tanto los trabajadores sientan que tienen mejores competencias y los empresarios sientan que tengan mejores trabajadores para esa función que es lo que el gobierno al final va a buscar y el diálogo tripartito es la solución yo creo que las diferencias entre trabajadores y empleadores las podemos manejar y hemos sabido manejarlas tripartitamente en los sectores ministro gracias y todo lo mejor para el infoc a todos nos conviene que el infoc sea lo máximo buenos días feliz viernes y y y y y y y y y Gracias por ver el video.